Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo video de GTA 5 en el modo campaña Estamos con Franklin y hoy estamos con un vehículo super, super, super guapo Como la última vez que os enseñé el Panto Monsterizado Hoy estamos con un vehículo diferente, que no sé exactamente como se llama este vehículo Pero bueno, estamos con un nuevo vehículo Monsterizado Y bueno, si no habéis visto la del Panto, os recomiendo que lo veáis porque no tiene desperdicio alguno Pues se ha molado un montón y bueno, lo dejo por aquí por pantalla por si lo queréis clicar El caso es que a este vehículo también se le puede añadir una modificación que son las ruedas Así que vamos a tunearlo un poquito Vamos a poner, a ver, Vehicle Option, Bello Custom A mí siempre me encanta tunear lo que son las ruedas porque es que es una cosa que me flipa Vamos a ver, lo vamos a poner Sport, no vamos a tardar mucho Vamos a poner este mismo, no, no, este no Vamos a poner, a ver, es que hay algunos que madre mía chaval, o sea, son brutales las que hay Vale, este mismo, mira este tal cual, no, este no Joder, este, vale Y luego le vamos a poner el color, un color No, lo vamos a dejar así que está bastante chulo, así tal cual Y vamos a seguir dando una vueltecita Oh, que de coches Mirad que de coches, delicioso, eh Por aquí, por aquí, por aquí Vamos por aquí Ojo, eh, ojo porque hay muchísimos coches Y podemos intentar a ver si podemos llegar hasta el final del todo Pasando por todos los coches encima Vamos Vamos a comernos los coches, que está rico, rico Luego también tenemos otro, otro monster Luego tenemos otro monsterizado ¿Cómo se podría decir? Sí, se podría decir así Tenemos otro coche monsterizado en el que os va a gustar un montón también Lo vamos a tunear un poquito Vamos a ver, me dejas pasar un... Por favor, déjame pasar... Ahí está, Dios, como mola chaval Vamos, vamos Vamos, sube Oh, oh, oh Dios mío, como mola este coche chaval Vale, sube, sube Sube, sube Me flipa, me flipa muchísimo el subir entre coches y demás Y más con un nuevo coche monsterizado Vamos, sube Podríamos hacer hasta incluso una serie de vehículos monsterizados Y para el siguiente vídeo vamos a ver si... Si me podéis dejar por los comentarios qué vehículo queréis que monsterice Y a ver si podemos monsterizarlo Y que quede... ¡Mostruoso! Vale, seguimos atropellando por aquí, gente Ya sabéis que también podéis botar a like para que no se pierda la serie de los mods Que cuesta muchísimo añadir estos mods, trabajarlos y demás Cuesta muchísimo No sabéis el trabajazo que lleva esto detrás Pero, bueno, si apoyáis con un like pues agradece muchísimo Para seguir con esta pequeña serie que os va a gustar muchísimo En un futuro pues cada vez va a haber cosas muy... Cada vez va a haber cosas más impresionantes A ver qué le pasa a mi coche porque se ha vuelto loco un momento Ese no lo he atropellado, he sido el único que no lo he atropellado Pero bueno, uno no pasa nada Y creo que ya, ya he atropellado a todo el mundo He pasado factura aquí, ya ha pasado a todo el mundo Tengo una curiosidad, ¿podría ir a... a los Santos Gusto? ¿Me dejarán entrar con este coche? ¿O se creerán que soy un monster? Bueno, en realidad soy un monster Pero es que este coche es nuevo, tío O sea, es una pasada, es una brutalidad de coche Vamos a ver si me dejan entrar, a ver Ojo, ojo, quieto, por aquí Vamos A ver Me metemos por aquí y... ¡No! No se puede modificar, me cago en todo Me cago en todo Bueno, no pasa nada, no pasa nada, chicos No pasa nada porque ahora hago así Y... Eh... Hago así y... ¡Te piso! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Vamos! Quieto, quieto, ¿vale? Quieto también Dios, voy pisando a todo lo que veo, madre mía A todo lo que veo, he dicho Dios, un momento Eso no lo he atropellado, ¿sí? Pero me salía como que no lo había atropellado Vale, ahora sí Ahora sí Y ahora me quedo atrapado No, 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 no No te preocupes, Magi Man Que tenemos una cosita para ti Que jamás Jamás de los jamases Te quedarás atrapado en un sitio ¡Continuamos! Madre mía, me encanta Me encanta Vamos por aquí Pim, pam Con cuidado de no chocarse Y aunque esté hecho, ¿qué? ¿Qué pasa? No pasa nada porque Somos un monster ¿Qué pasa si nos chocamos? Nada, no pasa absolutamente nada Vamos a ver Cuidado, cuidado, cuidado Señores Madre mía, madre mía No respetan las señales de tráfico, ¿eh? Se ponen por medio Y claro, esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Madre mía La estoy liando Pardísima, tío Vamos a hacer una cosita Vamos a ir a la autopista Y vamos a intentar parar Al máximo número de coches Y vamos a intentar atropellar A todo el que intente Ponerse por encima nuestra A todo el que se intente Escapar Pues lo vamos a intentar atropellar Yo creo que aquí viene bastante bien Vamos a ver Hora de bajar Vamos Que pisamos Lo pisamos Lo pisamos Lo pisamos Lo pisamos, chaval Eso tiene que asustar en realidad Vamos a ver A poner el camión El camión va a hacer que Que se paren todos aquí Al cien por cien Vamos a ver Quieto, quieto Ahí está, ahí está Encima todo se ha bajado Vamos a ver Ahora lo que tenemos que hacer es Eliminar al conductor Ojo que se me queda pillado aquí Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Tenemos que tapar Tenemos que taponar aquí Y la mejor forma de taponar es Empujando por aquí Vamos Perfecto, perfecto, perfecto Vale, taponamos Ahí está Lo hemos puesto de la mejor forma posible Ojo Ojo que se me Que no Que no, quietos ¿A dónde vais? Quietos aquí Aquí quietos, eh De aquí no se va nadie He dicho que de aquí no se va nadie ¿No te has enterado qué? Madre mía, chaval Están intentando hacer aquí la 13-14 La del escape La de la fuga Pero no No Hay uno que se está volviendo loco Ya no sabe cómo Cómo salirse de aquí Quieto 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 aquí No Vale, vale Estoy liando parda, eh Me quieren bajar de mi vehículo Creo que Bueno, lo van a intentar Nada más Porque Acero no lo van a hacer Vamos a ver Cuidado que se me guguea Madre mía, chaval ¿Qué es lo que hay en el suelo? Pintado rojo Ahora que me fijo Madre mía Madre mía Qué cosa más rara Vamos a intentar Subirnos arriba del camión Encima del coche Y luego encima del camión Vamos a ver si podemos Espérate A ver si se quita este de aquí Vale ¿Qué quitas? Quita, 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 quita Te he apuntado A la hora de apuntar En teoría Lo que tendría que hacer es Nada, ahí se baja Pues nada Vamos 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 Nada Lo he intentado Lo he intentado No se diga que no lo he intentado Chicos Vamos a hacer otra cosa Vamos a intentar Pasarlo de Me cago en todo Todo lo que intento hacer No me dejan hacerlo los coches Hombre, normal Con la que estoy liando aquí La táctica de la C4 Nunca falla Dicen 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 que nunca falla Olololololol Ololol Que se está liando aquí Madre mía Ahora sí que sí Ahora sí que sí No se escapa ninguno Ahora supongo que no se escapa ninguno Tenemos muchísimos coches por aquí Taponados Vale, vamos Vamos Me acaba de estallar un vehículo encima del mío No sé si No, no, no Creí que estaba ardiendo o algo No paran de explotar cosas aquí Ostras tú Unader Unader es de policía ¿Por qué? No paran de explotar Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Que estén ardiendo muchísimas cosas Y voy a explotar al final Vamos a hacer una cosa Vamos a meternos por aquí Ojo Ojo que nos vamos Vamos Toma ya Me encanta este coche tío Me encanta Ostras tú la policía Madre mía Viene a por mí Vienen a por mí ¿Yo qué he hecho? Si yo no he hecho nada ¿Por qué vienen a por mí? A ver Ojo que me están disparando Cuidado con el control de seguridad Cuidado con el control de seguridad Compañeros Madre mía chaval Uf Casi me cogen eh Casi Mira, mira los shaders de policía Madre mía Aquí intentan cogerme todo el mundo Lo que vamos a hacer ahora Va a ser intentar tunear el otro coche Monsterizado que tenemos por ahí A mí sinceramente Me está gustando mucho Esto de tunear coches y demás Así que bueno Vamos con el siguiente monster Let's go Bueno chicos Pues ya estamos aquí Ya estamos con otro vehículo Monsterizado A mí la verdad que este No sé si me gusta más O me gusta el otro más Dejarme entre el uno y el dos ¿Cuál os gusta más? Creo que a mí este es el que más me gusta Me voy a cargar este coche Ya que me estaba pitando antes Al meter este mod Y es el de este tío verde Sí, sí Se está quedando con cara de No me digas que me han Están reventando el coche Pues sí Te estoy reventando el coche Mariquita Aquí se queda Venga, hasta luego Madre mía Espérate Quiero ver la reacción del tío Quiero ver la reacción en plan ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho a mi coche? Y van andando en plan Me da igual todo Yo creo que Va a ser mejor Coger mi coche Y irme de aquí He aparcado mal Me he aparcado bien Es que Al meter este vehículo Me estaba pitando en plan Aparta, aparta Hasta incluso me he atropellado ¿Sabes? Pero he pasado de él ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿A dónde vas ahora? ¿A dónde vas ahora? ¿A dónde vas a aparcar ahora? ¿Eh, mariquita? Espérate, espérate, espérate Espérate Un momento Un momento Un momento Un momento Era un hombre Se monta en un vehículo ¿Y es una mujer? Ah, no, no, no Vale, vale Pero la pregunta es ¿Cómo se ha cambiado de ropa? ¿Y de pelo? ¿Y de todo? Bueno, vamos a dejarle el tema aquí Que esto me parece bastante extraño Un hombre que se baja Se monta del coche Cambia de ropa Te reviento el coche Y te quedas sin puerta Venga, hasta luego Vamos a ver, chicos Estamos aquí en un nuevo coche Monsterizado Un nuevo Monster Súper, súper guapo Vamos a volver a tunearlo Pero esta vez Las ruedas Les vamos a poner Las ruedas VIP Ruedas VIP Que van a ser muy bestiales Y vamos a ver Qué tal queda A mí es que La verdad Que me gusta muchísimo Tal cual así Pero es que Una vez Cambiada el color Y las ruedas Queda muchísimo mejor Vamos a hacerlo ahora En cámaras Vamos a ver Cómo se tunea Medio custom Ruedas Tampoco es que vaya a tardar mucho Vamos a ver Ruedas VIP Creo que eran estas de aquí Bueno, VIP Son estas Pero Vamos a ver Vamos a ver Creo que le voy a poner No Estas son demasiadas brutales Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí no hay ninguna Que valga la pena Estas 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 No Me gustan más De tipo Sport La verdad Sinceramente Me gustan más así Vamos a ver Y le voy a poner Le voy a poner 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 Tengo que Mira 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 Es que Ahora mismo no lo veis Pero es que Le cambio el color Le cambio color a rojo A ver Vamos a dejar así Y mirar chicos Mirar cómo queda Mirar qué pasada Cómo queda el coche Que es que Ahora parece que hasta Incluso que sube más rápido ¿Sabes? Encima de los coches Ostras Tú Madre mía Cómo Hola chaval Ahora sí que sí Tenemos el coche Mosterizado al 100% Madre mía chaval Vale Ahora vamos a dar una vuelta Ostras Tú chaval Mira 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 Toma 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 Pasa Pasa Venga Pasar 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 Venga Que podéis pasar Oye que sí Que podéis pasar O yo os dejo Madre mía Qué pasada de coche Chaval Qué cochazo Ojo la moto Pero por qué se paran Acelera Acelera Si no quieres ser atropellado Y ustedes saltar Saltar Si no queréis ser atropellados Uh Dios Bueno chicos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado La verdad es que Los vehículos monterizados Se podría hacer hasta incluso Una serie de todos los vehículos Que podemos hacer Que poco a poco Vayan sacando y demás Y bueno Dejadme en los comentarios Qué vehículo queréis Que monterice Para la próxima Espérate que voy a reventar El helicóptero Creo que ya está destruido Sí Vale Destruido Sí señor Lo que no sé Es por qué no ha reventado el coche Creo que está ardiendo No le veo el fuego Vale vale Pues no Sigue bien El caso chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si queréis una segunda parte Una tercera y una cuarta Una serie de monterizados Ya sabéis Like favoritos Compartid este video Con vuestros amigos Para que no se pierdan Este pedazo de monter Suscribiros Si no estáis suscritos Para no perderos Ningún video Subo video de mod Cada día Así que bueno chicos Lo dicho Un saludo Y hasta la próxima Adiós Brrra Subo video de moda Subo video de moda